Lo único que necesito es palacio del jugo y verás Por lo que ya no seremos, este es un brindis por ti Te fuiste y a qué le vamos a hacer, también hay que saber perder Humillarme para mí no es un plan B, también hay que hacerse valer Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez Por esas madrugadas en tu piel, que lograban saciar tu ser Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo Te brindo por lo que vivimos y queríamos ser Por lo que soñamos juntos y no pudimos ver Te brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien Te brindo por lo que vendrá y por lo que se fue Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien Y estamos con nuestro súper invitado, Marqués Sí es por cuestión de tiempo que uno pasa viajando Pero ya saben que ustedes son mis amigos Invitarnos a todos, todos sus suscriptores También todos los que nos ven en todas las partes del mundo Pues que sepan que uno siempre está ahí presto Al pie del cañón, pues uno pertenece al público Así que muchísimas gracias por la invitación Y yo también encantado de estar aquí Bueno, y yo quiero confesar Que soy una de tus fanáticas seguidoras Yo soy la que siempre está pendiente los jueves Sé que transmitiste ayer también Así que bueno, quiero que me cuentes un poquito Acerca de todo lo que estás trabajando Porque se nota mucho el esfuerzo Se nota todo lo que se estaba haciendo Pero de dónde nace tanta inspiración para el amor Así yo quisiera inspirarme para cantarle a alguien así Tan inspirada No me sale, a mí me sale del desamor Pero del amor Sí, la mentira Bueno, ¿sabes qué, Millés? Yo soy un man que nace en un barrio Comité del Pueblo Número 1 se llama En el norte de Quito Duro, duro Sí, sí, duro Pero los choros eran mis brothers O sea, la people es la people Y sabes que yo aprendí muchas cosas Creo que soy muy perceptivo Entonces yo veía mucho Bueno, los sentimientos míos Y captaba que los demás también tenían cosas por decir Y no se atrevían a decir Y creo que con el tiempo fui madurando esa idea Y pude transformarlas en canciones Entonces por ahí sale esa inspiración La inspiración es la vida, ¿no? En general Vivir es hermoso Respirar es hermoso Estar bien con la gente No respirar de los otros, ¿no? Porque eso es aspirar, creo No respirar por la herida Exacto Entonces he comenzado a mostrar este proyecto Y gracias a Dios ha tenido una gran acogido De hecho te agradezco mucho Que estés pendiente de mis redes sociales De todas las cuestiones Porque esa ha sido la plataforma más grande Que hemos tenido Para que la música viaje a cada corazón En distintas partes del país Y del mundo también No, pues déjame felicitarte Porque se nota tu humildad Se nota tu profesionalismo Aparte de que todas te amamos ahí Todas las chicas se ponen Marquez, quiero besos, Marquez, saludo Yo no sé si tu novia es celosa No es celosa Eso le vamos a preguntar luego Pero ahora sí quiero que me cuentas Bueno, ¿qué tal con el último tema promocional? Que es súper, súper lindo Bueno, sabes que estoy feliz Primero por el penúltimo Que se llama Un brindis por ti Me dejó Me fascina Sí, sí, sí Nos dejó una cuestión hermosa Una base súper bien puesta En la carrera Y ahora nos está apoyando muchísimo En los shows Ya te das cuenta Y dices Pero bueno Nadie como tú Eres lo que quiero Por ti seré También estábamos con Sé que volverás Todas las canciones Como han logrado también Tener un momento Súper, súper, súper bacán Y estoy feliz Y espero que también Esta nueva canción Que se llama No llores corazón Está creciendo muchísimo Pero esperemos Que llegue al corazón Al corazón de las personas Que es el lugar Donde a mí me interesa Que esté la canción Una canción mía Es en la memoria Y en el corazón de las personas Bueno, a mí me encantó El video así Súper fashion Y en el yate Y en la playa Todo súper bien Así Bueno Ahora sí No te puedes ir a A preparar el jugo Con Juanca Si no me cantas Un pedacito de la canción Se va a ser mi sueño En realidad Yo sé que muchas Me están envidiando Que Marcas me cante el oído Así que hoy Nos vas a cantar El brindis Te parece Hermoso, hermoso A ver Vamos a ver Cómo está la producción Esperemos Esa producción Por favor Solo te faltó Gritar Y ya está Vamos ahí Te fuiste Y a qué le vamos a hacer También hay que saber perder Humillarme para mí No es un plan B También hay que hacerse valer Y aquí sigo Con un vaso Y un par de amigos Y aquí sigo Siendo un corazón fugitivo Salud por el amor Que se nos fue Y agonizó Y agonizó más de una vez Por esas madrugadas En tu piel Que lograban saciar tu sed Y aquí sigo Con un vaso Y un par de amigos Y aquí sigo Siendo un corazón fugitivo Brindo por lo que vivimos Y queremos ser Por lo que soñamos juntos Y no pudimos ver Brindo por lo que dolió Pero nos hizo bien Brindo por lo que vendrá Y por lo que se fue Salud por lo que dirán de mí Porque todos te creen Salud por tu gran actuación Que siempre salió bien Y aquí sigo Con un vaso Y un par de amigos Y aquí sigo Siendo un corazón fugitivo ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Bravo! Me encanta esa canción Realmente se siente que Bueno, todas sus canciones son hermosas Todas las disfrutas Eso es lo que más nos gusta a todos Que transmitas ese sentimiento Y creo que somos por eso Fanáticas de Marques Así que bueno Gracias por estar con nosotros Ahora sí quiero que me digas ¿Cuál es tu fruta favorita? Bueno, a mí me gustan muchísimo Todas las frutas, la verdad Pero soy un poco cobarde Para los cítricos Ya, soy maleta para eso Por ejemplo, me gustan las grosellas Pero ya me chupo una funda entera Con sal Y ya muero Estoy muriendo ahí Con dolor de dientes Pero verás Me gusta muchísimo, muchísimo El mango Yo me podría sentar A chupar mangos Pero de largo Y así con los pelitos en los dientes Claro Y te pegas otro Para que se te vayan los dientes Los dientes, los pelos Quiero decir Y también me gusta Mucho ¿Qué más me gusta? El durazno El durazno me encanta también Porque es medio dulce Y cítrico Si has cachado Bueno, te cuento Mi querido Marqués Que Juanca está listo Va a preparar algo Con una de tus frutas favoritas Porque gracias A Aurón y Montero A nosotros, nuestros auspiciantes Pues te vamos a preparar Algo delicioso Así que vamos a verle a Juanca Hola chicos ¿Cómo están? Ya estamos en la cuarta temporada Del Palacio del Jugo TV Y estoy aquí con Marqués Marqués Qué gusto verte hermano Qué gusto La verdad te hemos buscado Casi un año hermano Para que veas Tú ves ya estás aquí Hermano Qué gusto saludarles a todos ustedes Estoy encantado Con su producto Con su servicio Con los precios También me quedé loco Bien, bien Bueno, bonito y barato Como nos gusta Y sabes que una cosa Que hay que rescatar full Súper sano Súper sano Súper sano Bueno, de hecho estoy viendo Todos los clientes Cómo se van contentos Así que gracias por invitarme Y dejarme ser parte también De la plataforma digital Claro que sí Marqués La verdad Yo te pregunté Qué frutas te gustaba previamente Y tú me habías contado Que te gusta lo dulce Entonces te traje Unas frutas dulces Para preparar Y vamos a ver Qué tal queda Qué te parece si empezamos De una A ver Yo tengo por aquí Una cucharita Y me vas a ayudar Con la frutilla Te traje tres frutas Bien deliciosas Que son la Vamos a prenderle primero Por cierto Este es Durón Gracias a Montero Por traernos Este extractor Que está espectacular Vamos a poner Un poco de frutilla ¿Te gusta la frutilla? Sí, me encanta Dicen que es la fruta Del amor Ah, entonces con razón Me encanta Me gusta la gente enamorada Muy bien, no Échale todo Para tenerle Un súper cubo ahí Vamos con un poquito Más de frutilla Marqués Tú me contaste Que empezaste En Comité del Pueblo Y todo Pero ¿De dónde nació El amor a la música? ¿Cómo fue la idea? Bueno, un profesor de música En la escuela Me puso a cantarlo Me puso a cantar Y me dijo Oye, cantas medio bacán Que no sé qué Y ahí descubrí yo Mi pasión Mira que es algo Tan importante Descubrir la pasión La pasión Es como que Te dicta Oye loco Deberías hacer esto Para estar bien en la vida Para estar feliz Para disfrutar la vida Para disfrutar el tiempo ¿Esto también le pongo? Sí, de hecho Habíamos puesto previamente mango Que es delicioso Y vamos a poner un poquito De durazno Durazno Lo congelamos un poquito Para que el jugo salga Concentrado Y fresco ¿No? Como te gusta así Todo dulce y fresco Bueno, y de ahí El profesor ¿Qué te dijo? Bueno, me puso a cantar Y por primera vez en mi vida Yo sentí algo Más allá de algo Solo así que te gusta Sentí una cuestión así De qué bacán El aplauso El cariño Los amigos contentos A través de una ejecución De una canción ¿Cachas? Entonces descubrí esa cuestión A los siete años A los trece años Descubro el breakdance Otra de las grandes pasiones El breakdance Sí, me encanta mucho también Ya no lo bailo como antes Pero me gusta muchísimo Y de ahí hasta los dieciocho años Bailé Y ahí entré a la universidad Ya cuando entré a la universidad Comienzo a dejar un poco el baile Pero descubro la parte de composición Comienzo a tener la gana De componer mis propias canciones ¿No? Esa necesidad Y compongo mi primera canción Mis panas decían Loco Tu canción debería sonar En la radio ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Para qué seguir Se llama de hecho Para qué seguir Esperemos sacar Estamos pensando en algunas cuestiones Acústicas lindas Para todos ustedes Y vamos a sacar un montón de canciones Que mucho el público lo pide Pero todavía no la hemos tenido completa Qué bueno Y para qué seguir Si aún no tomas del juguito Te voy a hacer probar el jugo Pero previamente Quiero que veas Cómo quedó El bagazo Vamos a pedir a producción Que se acerque un poquito Miren cómo quedó Delicioso Queda completamente seco Pero te tengo una sorpresa Porque también vamos a hacer Una waffle con esto ¿Qué te parece? Con nivel Vamos a ver qué tal queda Lo logras Y bueno Antes de hacer la waffle Bueno Voy a pedir a producción Que me la traiga Pero quiero que pruebes el jugo A ver qué tal te pareció Lo hice pensando en ti Marquez Como tú me dijiste Que te gustan Las frutas dulces Y deliciosas Veamos qué tal queda Como puedes ver No pusimos azúcar No pusimos agua Todo es 100% natural Eso te iba a decir justamente Porque el azúcar Es uno de los ingredientes Que causa adicción Es uno de los ingredientes Más fuertes Al cerebro Le camella durísimo Bueno A mí te agradezco Dios te pague Dios te pague Por darle ese alimento Y oye loco Tienes tres texturas Tres sabores Sin azúcar Y está bien Está dulce Está pegado a lo que a mí me gusta Qué bien Marquez La verdad me alegro Que te haya gustado Y bueno Vamos a ver Qué podemos hacer con el bagazo Ya viene producción Me he traído una deliciosa waffle Y bueno Quiero ver tus dotes de decoradora A ver qué tal Qué tal bueno eres Para decorar Así como para cantar Chamo Chamo Bueno Vamos despacio Vamos viendo ya Despacio No, no yo Oye sigue saliendo el bagazo Sí sigue saliendo Mira Es lo chévere de esto Que te sacas seco Y bueno Sí pueden conseguirlo En almacenes monteros Si lo quieren comprar Es una Y Montero Si no estoy mal Es una empresa Que ensambla aquí en Ecuador Claro Es una empresa ecuatoriana La verdad que estoy muy feliz Porque ellos tienen implementos De cocina muy buenos Y siempre nos apoyan Mira apoyan el talento ecuatoriano Que es lo más importante Qué bacán Que Dios les bendiga también a ellos Oye Y la industria ecuatoriana No se consolida por tener productos ecuatorianos Se consolida por apoyar el producto ecuatoriano Claro Y la calidad La calidez que tenemos los ecuatorianos Vamos a ver la cremita Y bueno Miel también Ah ya me pasaron miel Para endulzarla Como a Marqués le gusta la miel Nombre y apellido Bueno A ver Marqués Quiero que Que me ayudes a hacer la waffle Pero te voy a pedir Que nos peguemos una vuelta olímpica A ver Vamos para allá Es Listo Ya mostramos el perfil de Marqués Esos no se hacen cámaras Pero bueno Estamos con Marqués Él es sencillo Chévere Y estás en la micheleta Así como el comité Estamos en un lugar parecido Donde yo crecí Así que estoy feliz Feliz A mí me gusta el barrio Siempre regreso al barrio Siempre Me gusta ¿Qué Marqués? Mira Yo también Me nació la pasión de los jugos A los 13 años Me puse a estudiar Estudié contabilidad Pero no me gustó Y regresé de nuevo con esto Y mira como El Palacio de Jugo ha crecido Gracias a ustedes también Que son talento nacional Nosotros trabajamos con un marketing Que se llama influencers Entonces traemos influencers Están aquí conversando con nosotros Pero a la vez disfrutas Así Hablamos de tu carrera Y hacemos este tipo de cosas Pero mira Mira lo importante Que es haber descubierto tu pasión ¿Cachas? Si la educación en nuestro país O en Latinoamérica Se tratara en desarrollar talentos potenciales Seríamos un país demasiado desarrollado La sociedad a veces impone Que tú tienes que ser tal o cual cosa Tú tienes que ser lo que tú quieres Lo que tu corazón te dicta Lo que te haga feliz Porque al final vas a envejecer Eso es lo único que hay que hacer Descubrir tus pasiones Pilas con ese dato Y qué peor que envejecer Y qué peor que envejecer Sin hacer lo que te gusta O arrepentido Imagínate Y mira yo tuve que regresar Otra vez a hacer mis jugos Después de ser contador Pero bueno Vamos a hacer jugo Aquí una waffle Deliciosa A ver veamos ahí No digo que está bien No digo que está bien Pero se me ocurre Verás Ponerle aquí La tepica ¿Chocolate? Chocolatín Yo lo bañara en partes Para que A mí no me gusta Cuando se mezcla todo de una Sino como que te deja Saborcitos en la boca Con el waffle A mí nomás lo dejaría yo Listo Vamos con miel ¿Te gusta la miel? Sí me gusta muchísimo En el waffle Está lo bestia De hecho nuestro waffle Cuando nosotros lo preparamos La masa Nosotros no usamos azúcar Sino que usamos miel Y panela ¿Qué te parece ese estilo? A lo bestia O sea ustedes son sanos Y eso está bien Porque dicen que es claro ¿No? Cuerpo sano y mente sana Yo le pondría ahí miel Y no le pongo acá alrededor Porque me gusta mezclarlo todo Listo Genial Y yo te voy a ayudar Con la crema Con un poquito ¿Me puedes tener un poco? Sí porque en eso sí Tiene de ahogarlo Pero así yo no quería No mentiras Y finalmente Nuestro bagazo El bagazo Oye Bueno está comprobado Yo no sé No soy científico Ni estudioso Pero Bueno yo soy padre Ustedes saben Yo soy padre Y a mi nena Siempre me gusta darle lo mejor Y en el bagazo Es lo que menos puedes desperdiciar O sea ahí está la vitamina Mastuca Entre el espacio De la fruta Y el bagazo Entonces Qué bacán Que tengan esta forma De ver La salud Y que nos dejen Ser parte de Claro Y como puedes ver Aprovechamos del 100% Tenemos nuestro jugo Tenemos El bagazo Que vamos a poner En la waffle Y lo aprovechamos Del 100% Y la verdad Te va a gustar Porque Estas frutas Son deliciosas Las frutas Son deliciosas Sanas Oye Y me gustó mucho El concepto De mezclar frutas ¿Cachas? Porque a veces Tú dices Es que a mi me gusta No Escoge un solo jugo Y es así como Ay pero es que me gustan dos ¿Y por qué no puedes escoger? Ya Bueno Finalmente ya terminamos Eso Echándole un poquito Y quieres darle tal vez Una decoración al plato Con el chocolate ¿Te parece? Sí Podría ser por ahí Un poquitín nomás Cruzado Cruzémosle Perfecto Miren Una waffle De Marqués Ya saben Pueden pedirla En el Palacio del Jugo La waffle De Marqués Eso Perfecto Marqués Bueno Te agradezco bastante Por venir acá Al Palacio del Jugo Estamos muy felices De verdad Yo también soy un fan tuyo Imagínate Cuántas peladas Por ahí No mentira No no la verdad Gracias gracias Te agradezco bastante Y ya terminamos Nuestra deliciosa waffle Y le voy a dar paso A Jesse Rodríguez Para que pruebe A ver qué tal te califica Vamos a calificarte La waffle y el jugo ¿Te parece? ¿Quién me iba a calificar? Jesse Rodríguez Vamos a darle el paso Yo hago y la Jesse se come Bueno vamos a probar todos Así que Bueno Jessita Ya está por aquí Jesse Rodríguez ¿Cómo estás Jessita? Es que me dejan Entrar directo en la cocina ¿Qué te parece La waffle de Marqués? Se ve deliciosa Ya quiero probarla Yo como siempre Me como todo lo que Hacen los invitados Me va a decir Rico el helado Te quedó El helado A ver Vamos a hacer la prueba Con Jesse A ver ¿Y el juguito ¿Cómo quedó? Chavo Sí Yo voy a calificar El jugo Vamos a probar La waffle Con el bagazo Y con heladito Con crema A ver Mientras tanto Yo les puedo decir Que el jugo está delicioso Está espeso Delicioso Y rico ¿Y qué tal la waffle? Me encantó Me encantó Tiene que probar Marquéselas Y no le das Qué malo eres Juan Vamos a Marqués Un poquito A ver Déjame Ahí sí como dices De todo un poco De todo un poco Y sabes que A mí me gusta cocinar En general Pero dicen que Cuando tú creas Es como que más rico Es como que más Considerado Cuando tú mismo lo haces Hay gente que espera Que le cocine El esposo O la esposa Pero cuando uno cocina Como que tiene El condimento perfecto Perfecto entre los A nadie se creó Hasta sin voz No por nada Pero sí Sí me gusta ¿Qué tal para la cocina Marqués? Soy bueno para la cocina Me gusta cocinar mucho Y soy muy apasionado Porque también creo que La cocina El arte culinario Es un poco eso Ponerle tu toque De sabor a todo eso Bien para producir Yo soy productor musical También Tú utilizas eso Pones un poquito De todo Para ver qué producto Final tienes Oye me encantó Qué genial Y bueno Vamos a hacer la despedida Así que en un momento Vamos a hablar De los contactos De Marqués Y le voy a dar paso A Jessy Rodríguez Ya volvemos En el mundo Existen lugares Únicos y maravillosos Lugares en los que Eres tú La verdadera protagonista De tu vida Lugares que te convierten En una verdadera estrella Los mejores vestidos Personalizados Bolsos Accesorios Y mucho más RIP Vive la moda Al máximo Ubícanos en la calle José María Alemán Y Avenida Solanda Comunícate al 2731-444 RIP Vive la moda Al máximo Yo sé que ustedes Están disfrutando Tanto, tanto, tanto Como nosotros De la presencia De Marqués Que ahora sí Ya quedó Barriguita llena Corazón contento Disculparán Pero ya creo Que estoy gordito O sea se nota Que comió el wafli O panzón Una de dos Qué rico Qué rico Y no estoy panzón Porque estoy saludable Porque fue un juguito rico Un wafli sanito Sabroso, sabroso Dios les pague Y lo mejor de todo Es que ahora sí Ya conoces el Palacio del Jugo Ya puedes venir Cada vez que quieras Estoy segura Que Juanca y todas las chicas Están aquí Esperarte con los brazos abiertos Yo también voy a venir ¿Verdad Juanca? Claro que sí Estás cordialmente invitado Marqués Estamos muy felices De que hayas venido Y claro Mira tenemos 138 combinaciones Así que tienes para venir Todo el año 130 Claro Qué bestia Oye muchas gracias Y sabes qué Yo no es que acabo de conocer Ya conocía Pues Quién O sea un buen quiteño Un buen ecuatoriano Que conoce sus productos Y sus tiendas De uno O sea su playlist de tiendas Digamos Uno ha probado el Palacio del Jugo Estoy feliz Estoy feliz por estar acá Ya por fin También en las plataformas Y me siento bien Me siento bien Porque siento que estoy con amigos Que igual que uno Emprenden Porque el arte Es así de difícil ¿No? Comenzar desde abajo Tocar puertas Pero buscarse la nota Con doble F Official Para que suene a niñado Lo único que tengo a niñado Es el nombre del Instagram Y pues en YouTube Donde están todos mis videos Todos mis videos Y el último video De No llores corazón Está aquí Como marqués cantante Así que bienvenidos todos Y también cierto Un número de teléfono Es el 098-70-5795 Ya Ahí están todos Y ahorita quisiera presentarles Mi nueva canción Que se llama No llores corazón Que es una canción para sanar Y quisiera cantarles un poquito ¿Qué dicen? Sí, todos queremos que cante Que cante Que cante Se durmió Está chatiendo Esa es la producción Vamos ahí Vamos de coro Con Marqués ¿Qué va a hacer? A ver Y baila Mi corazón No llores Y olvídala Al son de una canción Y canta Mi corazón Y aunque hoy haya tormenta Mañana saldrá El son ¡Bravo! Gracias Chao Antes de decir adiós Quiero que nos resignemos corazón Y aunque me digas que no Tú siempre has estado conmigo corazón Y no quiero que llores por ella Porque yo sé muy bien que tú Tú a ser fuerte me enseñas Porque al recordarla te empeñas Olvida Olvida todo lo que fuimos Ya vendrán cosas más buenas Y baila Mi corazón No llores y olvídala Al son de una canción Y canta Y canta mi corazón Y aunque hoy haya tormenta Mañana saldrá Mañana saldrá el sol Cicatrices Cicatrices Donde solo Debería Haber amor Y no quiero que llores por ella Porque yo sé muy bien que tú A ser fuerte me enseñas Porque al recordarla te empeñas Y olvida Olvida todo lo que fuimos Ya vendrán cosas más buenas Y baila Mi corazón No llores y olvídala Al son de una canción Y canta Mi corazón Y aunque hoy haya tormenta Mañana saldrá el sol Y baila Mi corazón No llores y olvídala Al son de una canción Y canta Mi corazón Y aunque hoy haya tormenta Mañana saldrá el sol Por favor Si te hagas No llores y olvídala